El sol despertó, calienta gentil, todo una vez más Se vuelve febril, enciende un cristal, no lejos de aquí La sal de tu piel, la traigo hacia mí Reggae sound Reggae sound Reggae sound Reggae sound La isla brindó, incienso y alcohol Un poco de mí, un poco de vos El tibio sabor, seduce mi sed Me envuelvo otra vez, voy a enloquecer Reggae sound Reggae sound Tú sabes, tú sabes, no cederé, no es que no sepa perder Lo sabes, lo sabes, siento lo mismo que ayer Reggae music Con todo tu amor, yo me cubriré, llegando al final, te consumiré La isla brindó, la isla brindó, incienso y alcohol, un poco de mí, un poco de vos Reggae sound Reggae sound Reggae sound Tú sabes, tú sabes, no cederé, no es que no sepa perder Lo sabes, lo sabes, lo sabes, siento lo mismo que ayer Siento lo mismo que ayer Reggae music 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 ¡Gracias! ¡Gracias!